¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? El día de hoy tenemos un día más de competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. El día de hoy ya tuvimos representantes peruanos que dieron el todo por conseguir medallas y pasar las siguientes rondas, como también otros deportistas nacionales que van a participar dentro de las próximas horas del día de hoy. A continuación te presentamos el resumen de lo que es la jornada del sábado 27 de julio de París 2024. Antes de comenzar te dejamos este pequeño mensaje. Y es que sí mis amigos, el día de hoy estamos nuevamente con la gente de 1XBet, con la cual seguimos descubriendo su plataforma de juegos de azar en línea. El día de hoy vamos con un juego que quizás a muchos les despierte algunas sensaciones de infancia, porque estamos ahora con el Grand Theft Auto. Así es, estamos con el GTA en esta versión de tragamonedas en donde podemos ganar fácil. Ahí como ven acabo de ganar 75 soles y vamos a hacer algunas pruebas aquí jugando rápidamente en vivo. Y es que sí mi gente, en este juego es muy fácil ganar. Solamente jugar un par de veces con la ruleta como acaban de ver y ya está. Esto es muy sencillo, solo hay que darle jugar y ganas. Ya lo saben gente, los mejores juegos lo encuentras aquí en 1XBet. ¿Y cómo inscribirte? Fácil. En el comentario fijado vas a encontrar ahí el link donde puedes unirte. Y aprovecha todos los bonos porque la plataforma está que regala mucho a la gente que está que se une por primera vez a 1XBet. Muchas gracias y ahora sí vamos con el video de hoy. París 2024 verá al surf peruano participar el día de hoy a partir de la 1 de la tarde. Alonso Correa, Luca Messina y Sol Aguirre representarán al Team Perú en lo que va a ser una gran jornada en la Villa Olímpica Flotante. Nuestros surfistas se encuentran ya en las instalaciones de lo que va a ser este mea crucero en donde nuestros compatriotas van a participar frente a las diferentes delegaciones del mundo. Así es. El día de hoy van a participar contra diferentes atletas en la categoría de surf y el orden va a ser el siguiente. A las 1 y 12 pm Alonso Correa participará en la ronda 1 en el Head 3. También Luca Messina a las 3 y 36 pm en el Head 7 en la ronda 1. Y también Sol Aguirre a las 5 y 24 pm en el Head 2 participará por pasar a la próxima ronda. En este caso la ronda 3. Los horarios están en hora peruana así que no hay ninguna forma de perderse estos decisivos encuentros. ¿Cómo se va a jugar la clasificación a la ronda 3? Así de simple. Tenemos aquí 3 grupos. En este caso son los Head. Perú está en el Head 3, en el 2 y en el 7. El primero de cada Head va a pasar a la siguiente ronda y los dos últimos van a ir al repechaje. Lo que sería la ronda 2 si lo queremos ver de esta manera. Así que sí o sí Correa Messina y Aguirre tienen que jugársela por el todo para pasar sin esperar a este repechaje. Que por ahí puede tener alguna complicación. Pero confiamos en lo que son nuestros atletas, nuestros deportistas, nuestros surfistas en esta ocasión. Para poder pasar sin problema alguno a la ronda 3. Todos los vistos a estos 3 surfistas que tienen que dar el todo por el todo para pasar a la siguiente ronda. Ya lo saben gente, a partir de la 1 de la tarde, exactamente, 1 y 12 pm, Alonso Correa, comienza la participación del surf peruano en los Juegos Olímpicos. Junto con Luca Messinas y Sol Aguirre. El día de hoy también por la mañana tuvimos las participaciones de Mario Luisa Doin, Adriana Sanguinetti y Joaquín Vargas. Lamentablemente no tuvimos la mejor de las presentaciones a pesar de que se luchó y se consiguió llegar hasta las últimas instancias. Pero lamentablemente no fue suficiente. Los 3 deportistas quedaron eliminados en sus disciplinas. Y vamos a hacer el repaso a continuación. Primero y muy temprano por la mañana, Mario Luisa Doin se disputó lo que era el pase a la siguiente ronda en la disciplina del esgrima. Le tocó un duro enfrentamiento, hay que decirlo así, un duro enfrentamiento contra Kiria Albu de Singapur en la ronda de los 64 individuales. A pesar de haber luchado con todo hasta el último instante, terminaría perdiendo el punto definitivo. Haciendo que Luisa Doin quede fuera de la categoría individual femenina de esgrima. Mario Luisa Doin estuvo abajo en la primera serie, pero igualmente mostró buena certeza en la segunda llegando a emparejar en el puntaje. En la última serie de 3 minutos, la peruana estuvo incluso arriba por 14 a 12, a falta de 25 minutos para el final. Sin embargo, su rival conseguiría empatar en extremis 14 a 14 y ya en el golpe decisivo, la representante de Singapur fue certera. Y con esto fue una victoria por 15 a 14 y avanza la ronda de los 32 mejores. Una pena para una deportista que peleó mucho para poder estar en esta competición. Pero que sabemos, todo el tema económico y el apoyo frustra muchas veces las posibilidades de los atletas para poder avanzar a las fases decisivas. Vamos ahora con las palabras de Mario Luisa Doin en su despedida de París 2024. Otra compatriota que intentó de alguna manera llegar a las siguientes rondas, pero lamentablemente no pudo lograrlo, fue Adriana Sanguinetti. La peruana lo intentó de alguna forma el día de hoy, pero ante un difícil grupo, terminaría en quinto y último lugar de su zona, el hit 4. Con esto, con un tiempo de 8 minutos, 3 segundos y 87 milisegundos, tendrá que disputar un repechaje para que pueda avanzar y mejorar su marca. Sin embargo, ya no tiene opción a medalla, puesto que los 3 primeros de esta zona son los que aún podían participar por conseguir estar en el podio final de la categoría de Rainbow. Una pena para Sanguinetti que también se venía preparando de gran forma para este torneo, pero sabemos que la competencia es realmente brava para nuestros deportistas nacionales. Igualmente, aplausos para Sanguinetti por haber llegado hasta esta instancia y esperemos que para una próxima edición pueda llegar incluso más lejos de lo que se propuso para París 2024. También tuvimos la participación de Joaquín Vargas, que a pesar de haber luchado en su zona, no consiguió lasificar a la siguiente ronda en la natación. Joaquín Vargas, el talento sonador peruano, finalizó en el puesto 29 en la prueba de los 400 metros estilo libre, de tan solo 22 años. Hay que decir eso totalmente, en el Hit 2, Vargas registró un tiempo de 3 minutos 54 segundos y 59 milisegundos, ubicándose en la quinta posición de su serie. Pero sabemos que igualmente es un número amplio y que el tiempo es importante para estar arriba en la posición general. A pesar del esfuerzo, terminó ubicado en la posición 29 de 37 competidores, lo que refleja la alta competencia y el nivel que exigen los Juegos Olímpicos. Igualmente, resaltar lo que ha hecho el joven nadador peruano, quien ha sido una gran figura destacada de la natación peruana, compitiendo en grandes torneos. Y que esa experiencia en París 2024 sea importante para que siga sumando éxitos de cara al futuro. Todavía le queda mucho recorrido, así que esperemos que esta experiencia le sirva para seguir creciendo en este deporte. Vamos rápidamente con las palabras de Joaquín Vargas. Las felicitaciones por la participación. ¿Qué es lo que representa ese roce con alta competencia? Pucha, en verdad, es un orgullo poder llegar a la competencia de mayor nivel que existe en el mundo. Una competencia que se haga cada cuatro años con los mejores estados. Y nada, súper orgullosa de poder representar al Perú. Un mensaje también para la prisión peruana y la dirigida por el caso, Joaquín. Muchas gracias, Sina. Como tú dijiste, la verdad yo no tengo el apoyo que otros deportistas en otros deportes tienen, pero yo en verdad leo todo esto a mis papás, a mi familia que siempre están ahí para apoyarme y gracias a ellos que están acá. Y esto, mi gente, fue resumen del día de hoy, sábado 27, de los Juegos Olímpicos París 2024. En la noche vendremos con toda la información del surf, así que ya sabes, suscríbete a este canal para estar más informado de lo que ocurra en los Juegos Olímpicos en el territorio europeo. Nos vemos, gente, en otro video. ¡Suscríbete al canal!